Estamos ahora con la abogada Zayda Rovira, ella es ministra de Inclusión Económica y Social, Mies. Abogada Rovira, buen día, le saluda Javier Méndez, bienvenida. Buenos días Javier, muchísimas gracias por la invitación, gracias a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Primero quiero pedirles mil disculpas, estoy todavía en el carro porque tengo más de una hora tratando de sortear esta tremenda lluvia que cae en Guayaquil. Justo me acabo de parquear abajo de la gobernación para tratar de tener un espacio tranquilo con ustedes. Mil disculpas. Muchísimas gracias ministra y precisamente las lluvias, producto del fenómeno del niño, pues ha llegado a varios sectores del país como la parroquia de Cube, esto en Quinindé, provincia de Esmeraldas. Allí pues el Mies ha entregado ya kit con víveres a las familias afectadas, pero ¿cuál es la situación actual, real, debido pues al fenómeno del niño en la provincia de Esmeraldas? La escuchamos ministra. Bueno, la provincia de Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por el fenómeno del niño. En efecto estuvimos en Cube hace un par de semanas atrás junto con el alcalde de este cantón y además con presencia de otras autoridades. Con las alcaldías estamos llevando adelante algunos procesos para ayudar a la ciudadanía que han sido afectadas. Estamos entregando kits de ropa, alimentos no perecibles, también se les está entregando mobiliario, cocinas, tanques de gas, camas, mesas. Esto tiene que ver con las alcaldías que nos están apoyando muchísimo. Pero la situación es muy grave. Realmente el fenómeno del niño nos está atacando muy fuerte. Empezó de un momento a otro, como todos sabemos, y ha venido con mucha fuerza. Y esto hace que muchos sectores que no están, que han crecido de forma desorganizada, de forma sin planificación, se vean en este momento en grandes problemas porque no existen canales de fogo de agua y eso hace que las inundaciones sean sumamente complejas porque las aguas se quedan estancadas, trayendo además enfermedades y problemas para la ciudadanía. En el tema de Cube es crítico porque es una población que está muy lejos, que no hay acceso vía de transporte público, que la ciudadanía tiene que salir a pie y que se inunda porque es una olla, está muy abajo. Ministra, ¿cuál es la población que tiene aproximada la parroquia de Cube? Y también, ¿cómo se está trabajando de manera interinstitucional para poder rescatar a toda esta parte, a este sector de la provincia de Esmeraldas, precisamente en el Cantón Quinindé? Bueno, llegamos a más de mil familias, mil familias en lo que es Cube y poblados pequeños que están alrededor. Estamos trabajando de forma articulada porque la idea no es solamente llevar una ayuda, llevar algo de comida o algo de ropa, que es importante para las personas que están siendo afectadas. Pero lo más importante es canalizar las condiciones de vida de estas personas, que estas personas tengan mejores condiciones para desarrollar su plan de vida. En consecuencia, esto va más allá del fenómeno del niño. Estamos viendo con riesgo cómo ellos levantan primero el informe que nos permite al MIE actuar, no solamente con la ayuda de los kits de ropa y de alimento, al municipio también con las demás ayudas, sino además entregarles este bono de contingencia que se da cuando existen desastres naturales. Ya estamos listos como MIE, estamos a la espera simplemente de los informes de riesgo que están saliendo bastante rápido en esta administración. Ya estamos entregando, ya se están entregando los bonos a las personas que han sido víctimas de los desastres naturales. Bien, ministra, también dentro de esto y dentro de los riesgos que conlleva este fenómeno del niño, también hay otros puntos del país como la isla Jambelí y el puerto de Bolívar, esto en la provincia del Oro, o los cantones de Zamora y Llanzaza, en la provincia de Zamora-Chinchipe. Entiendo que el MIE también está trabajando arduamente en estas zonas del país. Sí, sí, en Zamora estuvimos también, estuve personalmente visitando, recorriendo los lugares y viendo cuáles son las necesidades, también llevando las ayudas, y como repito, no solamente llevando las ayudas por el fenómeno del niño, sino también recabando esta información que nos permita generar estas políticas públicas de tal forma que estemos preparados para este tipo de situaciones y que las personas, no es que ya no van a ver el fenómeno del niño, sino que las personas tengan condiciones para poder enfrentarlas. Por ejemplo, ¿qué nos pasa en la costa ecuatoriana? Que playa se inundó totalmente, General Villamil se inundó completamente y no existen lugares que sirvan como albergue para que las personas puedan salir de sus casas y esperar que bajen las lluvias o que se drenen los lugares que están inundados. Entonces, todas estas situaciones debemos tenerlas previstas antes de que caigan las lluvias. En el caso del fenómeno del niño o de otras situaciones naturales. Ministra, el equipo técnico también del MIES recorre zonas afectadas para brindar acompañamiento con actividades de apoyo psicosocial, precisamente a familias, grupos prioritarios, como niños, adolescentes, ancianos, personas discapacitadas. Además, ¿esto se sigue articulando y coordinando con acciones con varias instituciones también? ¿Qué opinas de la política social en el país y presidimos además el gabinete intersectorial de lo social? Estamos trabajando de forma articulada. Para el presidente Daniel Dovoa, lo más importante es el ser humano. El presidente tiene claras líneas que las ha puesto a nuestro conocimiento y nos ha dispuesto que toda política, toda acción, primero sea articulada entre los diferentes ministerios y que lo más importante es que todo lo que se haga genere un bienestar, un cambio de vida para los ciudadanos y específicamente para aquellos ciudadanos que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad son el centro de la atención de este gobierno. En este sentido es importante que la ciudadanía conozca que el gabinete sectorial social compuesto por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Vivienda, por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Ecuador Crece Sin Desnutrición y algunos que se me escapan, estamos trabajando de forma articulada. Estuvimos la semana pasada en Manaví y luego de que se reunió este gabinete intersectorial hemos entregado los productos a la ciudadanía, hemos entregado becas, se entregaron por parte del Ministerio de Vivienda, se entregaron 168 títulos de propiedad, se han empezado ya también proyectos por más de 400 mil dólares por parte del Ministerio de Cultura que también forma parte de este gabinete. Es decir, nos reunimos, planificamos, resolvemos y actuamos de forma inmediata que es lo dispuesto por el presidente Daniel Novoa. Ministra Rubira, para que quede claro para la ciudadanía que nos está viendo y escuchando, cabe señalar que el MIES entrega este bono de contingencia por desastres naturales a familias damnificadas pero previa calificación de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sí, así es. El MIES tiene ocho tipos de transferencias no contributivas. ¿Qué quiere decir esto? Que son transferencias que se le da a la ciudadanía por determinadas circunstancias a personas que no hacen aportes al Seguro Social. Entre estos bonos, entre estas transferencias están los bonos. El bono de contingencia es uno de aquellos que entregamos y es específicamente solo cuando la persona sufre daño por situaciones de desastres naturales. Esto, claro, tiene que estar previamente calificado o debe estar dentro de un informe de riesgo de la Secretaría de Riesgos que nos permite de forma inmediata entregar estos bonos. Estamos preparados ya para el fenómeno del niño. Estamos listos para entregar los bonos que la Secretaría de Riesgos nos diga que es necesario entregar porque esto es parte de la ayuda social que se le da a los ciudadanos en estas circunstancias. Pero, repito, luego tenemos toda la política social que es parte de la inclusión de las ciudadanas y ciudadanos. Esta, abogada Rovira, consiste en el pago por una sola vez del 50% del costo de la canasta básica vital a la fecha de la eventualidad. ¿Es un solo pago? Un solo pago, sí. Porque se trata de una ayuda que el Estado le hace a las personas que han sufrido cierto tipo de daños o pérdidas dentro de circunstancias como el fenómeno del niño. Generalmente circunstancias naturales. Esto no quiere decir que el MIES no pueda seguirle brindando apoyo y ayuda a las personas que reciben este bono de contingencia. Al contrario, en todos estos lugares que he mencionado y que usted también ha mencionado, hemos estado con las ayudas, con los kits de alimentos, de ropa, articulando con otras instituciones, principalmente el Ministerio de Salud. Mi duda, si fuera necesario, además, que se tenga que trasladar a una familia o a ciertas personas. Es decir, estamos de forma articulada atendiendo las necesidades de las y los ciudadanos en este momento, en lo que tiene que ver con el fenómeno del niño. Bien. Por otro lado, y cambiando de tema, Ministra, el MIES también ha denunciado ante las autoridades competentes una presunta usurpación de funciones en Ibarra. Incluso hubo intervención de la Policía Nacional. Se detectó este hecho y se tomaron ya algunas acciones legales. ¿Cuál es la situación actual, Ministra? Bueno, este tema se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía. En consecuencia, como todos ustedes saben, cuando está esta etapa no podemos pronunciarnos respecto de las investigaciones que se están realizando. Pero puedo garantizarle que tanto Policía, Fiscalía y el MIES actuamos de forma inmediata. Es un caso de una banda que usurpa funciones para poder sacar beneficios de la institución pública y de algunos cooperantes. Pero lo más grave de todo esto es que también dentro de esta banda tuvo ayuda de cierto personal del MIES. En consecuencia, pues hemos abierto una investigación muy amplia, tanto en la Fiscalía como administrativamente dentro de la institución, porque no vamos a permitir ni estos actos delictivos ni actos de corrupción al interno. El presidente Daniel Dubó ha sido clarísimo. Cualquier duda sobre actos de corrupción tenemos que actuar de forma inmediata. Y es lo que hemos hecho ahora. Usted mencionó... Creo que es uno de los primeros actos detectados y en el que ya hay un detenido, porque le cogimos en delitos flagrantes, además. Y no fue casualidad. Preparamos, preparamos esta situación desde el momento en que nos dieron. Nos alertaron, hicimos todas las investigaciones que nos permitieron este primer detenido y estamos en las investigaciones que nos permitan que caiga toda la banda. ¿Este sospechoso pertenecía al MIES, ministra, o es una persona ajena al ministerio? Trabajó en el ministerio hasta el mes de noviembre del año anterior. Es decir, hasta unos días después que nos posesionáramos, que el presidente Daniel Dubó se posesione y que me posesione como ministra de Inclusión Económica y Social. De hecho, fue en mi administración que él se le cesó. Y ahora aparece usurpando funciones con credenciales, además falsificadas, firmando convenios con organismos cooperantes de la sociedad civil. O sea, se trata de una banda organizada, muy bien organizada, que intentó sorprender a la ciudadanía al nombre del MIES. Que utilizó, además, mi nombre como ministra. Enseñaba el celular y decía, me está llamando y tenía mi fotografía con mi nombre en un número falso. Y esa me está llamando la ministra, está disponiendo que firme el convenio, que hagan esto, que hagan lo de acá. O sea, se trata de una banda organizada. Exactamente. Eso le iba a preguntar, porque usted al inicio de esta investigación indicaba que se trataría de una estructura criminal organizada activa, y que incluso dentro de lo más grave es que pretendían llevarse fondos públicos que estaban dirigidos a grupos vulnerables y prioritarios. Así es. Así es. Entonces, se trata de una estructura criminal. Ya está confirmado eso, ministra. Se trata, yo no puedo adelantarle más por las investigaciones, porque además estropearía el proceso de investigación tan fuerte que están llevando en este momento, porque se trata de una organización, eso sí le puedo decir, son varias personas asociadas en esto. Una persona llamaba, otra se hacía pasar por ministra, otra por subsecretarios, se convocaban reuniones. O sea, era una cuestión muy grande. No era una sola persona, no era una persona aislada. No fue un caso aislado. Lo hemos detectado ya en varios lugares. Entonces, para no entorpecer, repito, el tema de la investigación, no puedo dar mayores detalles, pero lo que sí les puedo asegurar es que estamos combatiendo con todo. Esto se paró de forma inmediata. Hay un detenido y no vamos a descansar hasta no desarticular a toda esta organización que está usurpando funciones para lo peor, lo peor, uno de los peores delitos, llevarse la plata que es de las personas más vulnerables. Algo lamentablemente muy común en nuestro país, pero es que esperemos que realmente sea combatido. Muchas gracias, ministra, por la entrevista. Gracias a usted y les doy toda la certeza de que estos actos están siendo combatidos. En esta administración ya tenemos un detenido y ya lo detectamos y lo hicimos públicamente, cosa que nunca antes se había hecho, porque esto no es nuevo. Esto viene arrastrando, como usted lo dice, desde hace mucho tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a toda la ciudadanía. Gracias a ustedes. Abogada Zayda Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social Mies.